Nos acompaña el señor John Espinosa, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción y también nos acompaña la señora Rocío Bernal, vocal del GAT Parroquial de la Asunción. Ellos nos van a dar a conocer pormenores de las festividades que se avecinan en la parroquia gironense. Damos la bienvenida a John. John, ¿qué se celebra en la Asunción en estos próximos días? Muy buenas noches con todos los que nos están mirando a través de este medio. Agradecidísimo por el espacio, mi estimado Eloy. Agradecidos y un saludo cordial a toda nuestra querida parroquia de la Asunción, al pueblo gironense también que nos está mirando. Bueno, hemos venido hoy a dar a conocer nuestro cronograma de festividades al conmemorarse los 171 años de parroquialización de nuestra querida parroquia. Tenemos una amplia agenda festiva del 7 al 10 de septiembre, mi estimado Eloy, que vamos a rendirle homenaje a nuestra querida parroquia. Es decir, empezamos con las fiestas desde el próximo día jueves. Claro que sí. Este jueves a partir de las 9 de la mañana tenemos una amplia... como siempre digo, nuestros adultos mayores han dado mucho por nuestra parroquia, han dado muchísimo. Entonces, ese día dedicamos netamente al homenaje a nuestros adultos mayores. Tenemos un programita con ellos. Arrancaríamos a las 9 de la mañana con la misa de acción de gracias con nuestros adultos mayores. Luego de la misa tendremos unos actos culturales con nuestros adultos mayores. Aquí agradecidísimo también a la cooperativa Jardín Azuello y también a Acción Social de parte del municipio que nos están colaborando y a muchas personitas también que nos están colaborando. Ahí tendremos un grupito de acordeones también que nos van a acompañar ese día para celebrarlas con nuestros adultos mayores. Esa es la programación del día jueves. Claro que sí. Vamos a ceder el micrófono a la señora Rocío Bernal. ¿Qué es lo que viene para el día viernes? Bueno, primeramente un cordial saludo. Muchísimas gracias, estimado don Eloy, por el espacio. Agradecerle mucho. El día viernes tendremos el programa cultural con nuestros niños en el Cerro San Alfonso, que es a volar cometas. Estaremos premiando a la cometa más grande, a la cometa súper original, a la cometa que vuela más alto, la cometa más pequeña y, como no decir, a la familia más dinámica, que esa tarde y mañana nos encontraremos ahí en el Cerro San Alfonso. A partir de las 12 tenemos, como primera vez vamos a hacer, como dice el lema, a la paila todos. Estaremos en la elaboración del tradicional motepillo. Y como no decir, a las 19 horas tenemos la elección y proclamación de nuestra reinita nueva soberana de nuestra parroquia, conjuntamente con su corte de honor. Y a las 22 horas, para cerrar con broche de oro, tendremos la voz angelical de Jesús Vázquez, que es del nequí de nuestro cantón, gracias al auspicio del alcalde Cristian Ochoa, y para cerrar con el showman en música nacional y la hora loca, auspiciado esto por Maquinaria Salsa. Bueno, eso tendremos el día viernes, la elección de la reina. ¿Eso en dónde va a ser la elección de la reina? ¿En qué local? En el mercado parroquial, en el mercado parroquial. Perfecto, entonces ya vamos conociendo la programación para este fin de semana. El día sábado, ¿qué tenemos, John? Bueno, el día sábado arrancamos a las 9 de la mañana, con la gran inauguración de la feria gastronómica, artesanal, cultural, que participará en nuestros expositores de la parroquia, tanto como cantonales, provinciales y nacionales. No, hemos invitado, esto es en el parque central, donde se va a acoger a nuestra gente, a todos los expositores. Va a haber mucha acogida de, ¿cuántos esperamos que nos visiten? Propios y extraños de esta feria. En la tarde tendremos, a partir de la 1 de la tarde, tendremos el evento cuadrangular de cuarentones, el máster entre Santa Isabel, Girón, La Unión y La Asunción. A partir de las 2 de la tarde tendremos ya la Olimpiada, por esto se ha venido haciendo tradicionalmente, desde prácticamente que inició nuestra parroquialización, se viene haciendo la Olimpiada del Cui a Chuquito, le pusimos este año la Olimpiada del Cui a Chuquito. Esto consiste en prácticamente, nuestra gente tiene muchas asociaciones, prácticamente hay unas asociaciones de cuyes, entonces les hacen vestir a los cuicitos, ahí la carrera del Cui también, al Cui más elegante, y todo eso, a partir de las 13, a las 2 y media vamos también a tener jueguitos tradicionales, siempre digo hay que rescatar nuestra tradición, nuestra cultura que quizás está perdiéndose, jueguitos tradicionales como la carrera del sambo, de los trompos y tantos. ¿Carrera del sambo? ¿Cómo es eso? La carrera del sambo coincide en prácticamente en fila, en hilera ponerles unos 5 zambitos, y la gente tiene que participar, danse vueltas, pero con la cabeza prácticamente dirigiéndole al zambito. Esas son tradiciones, jueguitos que se han recuperado, queremos conservarlos y seguir avanzando. A partir de las 16 horas, como segundo año que vamos consecutivo, vamos a tener ya la elección de la cholita asuncionense. Siempre digo que debemos seguir rescatando esa cultura, esa tradición de la mujer rural, de la mujer del campo, entonces le motivamos a seguirnos manteniendo en esa cultura, e hicimos el segundo año consecutivo la elección de la cholita asuncionense. A partir de las 18 horas tendremos la serenata La Cholita Asuncionense por el grupo Los Maderos del Cantón San Fernando. Y a partir de las 20 horas tenemos la Gran Noche Asuncionense con la participación de la orquesta Los Reyes, Américo Abad y el show artístico auspiciado por el señor alcalde aquí del Cantón Girón, el abogado Cristian Ochoa, gracias al señor alcalde que nos está auspiciando también la orquesta. Y así, este es el día 9 de septiembre, a quienes les invitamos que este día es muy bonito, vamos a tener, como decían, en la mañana la expoferia, en la tarde los juegos tradicionales, y más tarde ya por la noche lo que es la elección de la cholita asuncionense y con la expociación de la orquesta. Muy bien, ahora, ¿qué tendremos el día domingo, señora Rocío? El día domingo a partir de las 7 de la mañana tendremos albasos musicales a cargo de la Bandita del Pueblo, que es propiamente del GAT Parroquial, quienes nos estarán apoyando, es impulsado por el GAT Parroquial de la Asunción. A las 8 horas tendremos la mixa de Acción de Gracias por los 171 años de parroquialización. A las 9 tenemos el desfile cívico-cultural con la participación de las autoridades provinciales, cantonales, eclesiásticas, instituciones educativas, compañías de transporte, CNH y todo el pueblo en general. A las 13 horas tenemos la sesión solemne en el mercado parroquial. A las 14 horas tendremos ya la tarde deportiva, en la cual tendremos la participación de las comunidades de las nieves versus la asunción. Igualmente tendremos un ecuaboli entre la selección de la SOAI, auspiciado por Laran Almacenes, y la selección del oro, auspiciado por el abogado Cristian Ochoa. Y a las 16 horas tendremos también otro encuentrito de ecuaboli entre los hermanos Palma versus la compañía Reina de la Asunción. Y para cerrar con brocheo de oro, con el gran baile popular de despedida. Muy bien, esta es la programación que se tiene previsto desarrollar durante este fin de semana. Empieza desde el día jueves con motivo de la celebración de los 171 años de parroquialización de la Asunción. Algo más que manifestar, John. Nada más que hacerles la cordial invitación, como les decía ya, a propios extraños de los que nos visiten, a los turistas que nos visiten. Visiten nuestra parroquia, es una parroquia llena de encanto, de alegría, de esa chispa, de tradición, de todo. Les invitamos, cordialmente invitados, mi estimado Eloy, a todos los que nos están mirando a través de este medio, les invitamos a que se sigan sumando a estas festividades. Al conmemorarse los 171 años de parroquialización de nuestra bella tierra, les estrechamos esta invitación y un agradecimiento por este espacio. Un agradecimiento también a mis queridos compañeros vocales, que también están en esta ardua tarea, que es las festividades. El día de hoy está con la compañera aquí, Elcita, que está encargada del área social también. Los compañeros están también presentes. Muchísimas gracias por este espacio, mi estimado Eloy. Muy bien, gracias a ustedes por estar aquí presentes y hacernos extensiva la invitación a la celebración de los 171 años de parroquialización de la Asunción. Nosotros vamos a ir a una pausa. Luego de instantes estaremos conversando con las señoritas candidatas a Cholita Asuncionense. Ya regresamos enseguida.